El Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bonita nevada en todo Zaragoza. Como están los coches. Oye, ¿dónde está el coche Dayana? Dayana. Mi linda mujer, la hija, la nieta y los hijos. Vamos por acá. Bienvenido chicos. ¡Vengan! Esos se van a mojar todos los zapatos. El coche donde lo apartó usted ayer, ¿dónde lo apartó? ¿Cómo? Claro. Y no fueron a verle ayer a la Estefany, ¿no? No. Ese sí, se anda sacando pinta por ahí porque ese carro es 4x4. Oye. Oye, vuestro hijo no viene. No, no. No, no. No, no.